Hola, nos encontramos a las puertas de nuestro hotel, Hotel Algar, nos encontramos en Ibiza, concretamente en la playa de Embosa, ese es el hotel, toda la gente esperando los bus, para que quede servicio de estrellas a mamá. Aquí vamos a Lola. Hola, conductora de motocicleta. Y yo, Fatima. Vamos a hacer una mini ruta por aquí, por Ibiza. Una mini, o ya llevamos toda la postura. Bueno, hemos hecho toda, pero digo la que voy a grabar. Semáforo en rojo, Kari. Bueno, no importa. Voy a colarme por aquí. El video tendrá algunos recortes, porque cuando vea que es en plan carretera y eso, pues lo cortaré, ¿vale? Pero mira, o sea, estamos... No, mira, mi me han colocado aquella parte. Estamos en una zona completamente turística. En la zona donde hemos alquilado renos, en la moto. Y ahora aquí es donde vamos a dirigirnos. Nos dirigimos ahora hacia el pub Bora Bora, un pub que comenzó la fiesta esa tarde, pero nosotros, por motivos de visitando otras calas, no pudimos acceder a Bora Bora hoy. Por lo que vamos a llegar, pues se aconseja continuar a la fiesta por acá. Estamos haciendo una infracción, Lola. ¿Sí? No, en el mismo programa. En el mismo programa, en el mismo programa, en el mismo programa. Tenemos aquí una disco, disco Boy. Creo que es para más tercera edad. No lo sé, sinceramente. Estamos en la mejor zona de la vista. Vemos ya todo el ambiente por acá. Venga, chicas. Gracias. Che, va a ser guapísima. El hotel este... Este es muy guay, para cuando vengamos otro año. Este es para cuando lleven otro año, reservaré aquí en el hotel este. Este es... Hotel Garby, Visa, Spa. Pero vamos, que creo que lo de Spa no me va mucho, ¿eh? No, lo mejor que tiene el hotel creo que hoy es la de vivención. Aquí un fiesto comercial, que hubo el boni. La tienda de pacha, bueno, ahora no la encontraremos. Vamos a ir a la tienda, a ver. Aquí hay gente que todavía viene con sus... Directamente del agua. La gente continúa... Aquí la fiesta es día y noche. Hemos podido comprobar que, como contaba el mito, la fiesta no termina. Esto es la tienda de Space, porque cada discoteca tiene su propio... Tiene su propia tienda, pero es una pasada. La que más nos gusta es pacha, porque un reloj, un llavero puede costar 25. Adiós. Si ya me emociona ese tíasco. Sí, que la que más nos gusta es pacha, porque un llavero puede costar unos 25. Aquí un llavero cuesta 40. El carro me gusta de las dos terrestas, del tamaño mini. Hostia, como está la tienda de pacha. Como siempre, petamos. Vamos, la otra acera. Continuamos. Están anunciando la discoteca Privileg, que es donde nos vamos a ir a dirigir hoy. Vemos el cartel de Bora Bora. Creo que a estas horas ya el ambiente será muy, muy, muy poco, pero nos llegamos. Vete el ambiente que hay, grábalo. Estamos llegando a los chavos, a los supermarches. Adiós. O sea, me emociona. Me emociono. Sí, te voy a volar a esta, pero ¿por qué no estamos? Montaré por aquí para volar hasta el infinito y más allá, en esta voz que estoy voliendo. Bueno, pues ahora mismo la gente sigue todavía de fiesta. Entonces lo que está es emparmando la botellona, que ya empezó a las 2 de la tarde. Hola, 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 coca cola. Hola, 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 coca cola. Hola. Hola, 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 guapa. Ay, me emociona. Me emociona. ¿Sabes que la palabra emoción? Mira que la digo veces, pues más veces la voy a decir. Vale, pues aquí está en el... Compramos la dentro de ayer por 75 pavos. Que nos trimaron 5 euracos, pero bueno. La puerta valió en 70. Estos son otros apartamentos famosos. El coche, mirad el coche que nos encontramos en Puerta, ¿eh? Ay, mira qué guapo es este. Pase turístico por la playa de Mbosa, en moto, ¿eh? Esperamos no gastarnos lo que nos quede. Será muy poco, porque esperamos que la moto mañana esté viva. Ay, para ahora, llegamos a para ahora. Hostia, ya creo que está un poco cerrado, no lo sabemos. ¿No? No, a ver si sigue el pobre dando flyer para el país. Que continúe, dale de la banana aquí en playa. Hostia, me acabo de dar cuenta que la poli se va atrás. Estamos llegando a por ahora, no sabemos si continúa la fiesta aquí o no. Continúa. Vamos a colocar aquí mismo, justo, en toda la puerta. Eso es por ahora, ¿vale? Entramos. Hola.